Protestaron los de más de 50. Esta fue la imagen de la discordia, cheque. Para anunciar el inicio de su vacunación se utilizaron imágenes de adultos mayores, o sea, de abuelitos. Los usuarios se burlaron de la expectativa y la realidad con los que fueron percibidos. Por eso, por supuesto que llovieron los memes. ¿Qué tal J-Lo a su 51? ¿Y cómo se ven los mexicanos según la Secretaría de Salud? O este, ¿cómo yo me siento y cómo me ve el gobierno? Está buenísimo. Y así los de 50 registrándose para su vacuna. Qué bárbaros. Hasta Tatiana Cloutier y varios famosos se sumaron a las protestas porque los de 50 parecían los nuevos 80. Finalmente su queja fue escuchada y la imagen finalmente cambió. Que no se pasen, ¿no? En serio.